Seis de la mañana con cincuenta y ocho minutos, momento de entrevista. Estamos acompañados del doctor Iván Lima, ministro de Justicia. Vamos a hablar acerca de la abrogación de la ley trece ochenta y seis y las demandas paralelas en relación a otro paquete de leyes y la resolución de la Asamblea de la Paz, señalidad. Ministro, como siempre, es agradable tenerlo en RTP, es nuestro amigo, y cuando se pierde, decimos, debe estar enojado con nosotros, aunque sabemos que no es cierto. No, más bien es un honor siempre estar con ustedes. Creo que ya hemos dado pasos muy importantes desde el anuncio del presidente Arce. Ayer la sesión terminó en horas de la tarde, en la noche, alrededor de las dos de la mañana, pero ya la Cámara de Diputados ha aprobado el texto. Va a entrar en consideración del Senado ahora por la mañana y esperemos que el día de hoy el presidente en ejercicio David Choquehuanca pueda promulgar la ley y publicarse en la Gaceta Oficial. El tema de la palabra empeñada por el presidente Arce se está cumpliendo y el día de hoy deberíamos tener ese capítulo, ese compromiso ya cerrado. Ministro, esta discusión se ha extendido por aproximadamente siete horas, un poco más. Y según lo que dicen los de la oposición, es porque había algunos artículos en los que se quería hacer mención a que hubo un posible o un intento de golpe y eso habría trabado la sesión. ¿Era necesario esto dentro del texto? ¿No se lo podía hacer más sencillo y de una vez terminar con esto? Es un texto muy sencillo, es un artículo único que no ha tenido ninguna discusión. Donde se entraó la discusión es en la exposición de motivos. De acuerdo al reglamento debe haber una exposición de motivos. Estoy seguro que muy poca gente ve la exposición de motivos de una ley, pero el artículo único de la ley ha sido aprobado muy rápidamente. Tiene usted razón, me parece que ha habido un debate importante y necesario en la Asamblea Legislativa. Creo que la Asamblea es el escenario del debate de ideas entre los bolivianos y ahí ha habido actitudes muy importantes del nuevo jefe de bancada del movimiento al socialismo en diputados y también de diputados de comunidad ciudadana que han entendido la importancia de esta norma, se ha suprimido un párrafo y ha continuado la tramitación del proyecto de ley. Las exposiciones de motivos reflejan lo que siente, lo que plantea como una razón de llevar adelante la ley, quién está proponiendo la norma. El que ha propuesto la norma es el órgano ejecutivo y esta exposición de motivos refleja el pensamiento, que no es un pensamiento único porque en realidad la norma vinculante es el texto de la ley. La exposición de motivos es por qué has llegado a ese momento y no es algo que fuera a ser vinculante como una norma, como una ley, como ese artículo único. Por lo tanto, me parece que esto es parte del debate democrático y no tenemos que asustarnos y más bien debemos impulsar que este debate en el Parlamento se dé a ese nivel, con quienes han llegado ahí por el voto popular. Ministro, yo hace un par de semanas escuchaba un analista decir algo que me pareció importante. A lo mejor la mejor forma de pacificar el país es haciendo de que izquierda y derecha, oficialismo y oposición dejen de lado los discursos de golpe de Estado y fraude electoral y a lo mejor eso nos podría encaminar a reconstruir nuestro país en el tema económico principalmente. ¿Cómo ve usted este tema, ministro? Yo lo veo en esos términos. Cuando se dio toda la discusión de que en el país hubo o no un fraude, esto se llevó a los tribunales de justicia, los nueve fiscales departamentales, inclusive a nivel constitucional han rechazado los argumentos de quienes sostenían que había existido un fraude y me parece que ese es un capítulo cerrado, por lo menos para mí es un capítulo cerrado que tiene cosa juzgada. El otro capítulo está actualmente en los tribunales y mientras esté en los tribunales va a generar ruido, pero es previsible que este año ya tengamos sentencias y que esto también tenga una cosa juzgada. No es necesario entrar al debate del pasado, hay que mirar hacia el futuro y en eso sí puedo decirle que hay muchos temas de la agenda del país que son fundamentales. El presidente, el momento que toma la decisión, va por la estabilidad, va por el empleo, va por la economía, va por la crisis de salud y por un escenario de encuentro entre los bolivianos. Creo que el compromiso que ha tenido el sábado lo está planteando la Asamblea Legislativa y ese es el escenario que se tiene que dar en el país. Si me permites, hay una posibilidad muy importante para el país rumbo a los 200 años. Ese hito que tenemos de cumplir 200 años como Estado plurinacional nos da obligaciones. Hay un delegado presidencial para el Bicentenario y tenemos una agenda importante. En mi área el tema de la justicia es fundamental y en esta construcción de política pública tengo la seguridad de que, como se ha anunciado, todos están siendo escuchados y nos estamos reuniendo con todos para tener un documento muy sólido que constituya ese acuerdo de unidad. El mes de marzo del próximo año está prevista la realización de una cumbre de la justicia que no va a tener la característica de las anteriores cumbres, sino más bien de ser este punto de encuentro que planteas, que tengamos la posibilidad de escucharnos entre bolivianos y construir esta política pública. Ese es el escenario de ver al futuro con el cual yo coincido. A mí me ha llamado la atención, y con esto voy a cerrar esta parte, ministro, de que el 6 de agosto, el día de la inauguración de la feria en Santa Cruz, el pasado 10 de noviembre, existan grupos radicales que no permitan que el primer mandatario pueda, principalmente el pasado 10 de noviembre, exponer todos los logros que ha conseguido nuestro país. Y siento que ahí hay un país polarizado. Sin embargo, a veces también siento de que el momento en el cual el presidente menciona golpe de Estado, ahí brinca la oposición y todo termina en un problema y en mucha bulla, que inclusive debe ser incómodo hasta para la propia población que está esperando el informe. Sí, para los que estábamos en el hemiciclo también, definitivamente el responder a un discurso como se hizo, con el ruido, con los pitos, con la confrontación, no es el escenario que uno espera de un momento en el que se está presentando un informe previsto por nuestra Constitución. Sin embargo, creo que este análisis que planteas muestra la necesidad de tener una nueva justicia. Yo creo que en la medida en la que los bolivianos confiaran totalmente en las instituciones de la justicia, este debate no estaría dándose ni en las calles ni en el Parlamento. Es una decisión jurídica que solamente debiera ser tomada por jueces que definan si existió o no una interrupción del orden constitucional. Yo lo veo en esos términos y me parece que este debate va a terminar de cerrarse cuando realmente terminemos de transformar la justicia. Por lo algo que lo dije reiteradamente, lo que no se resuelve en los tribunales termina en las calles y lo que queremos en el país es tranquilidad, un Estado que pueda darle seguridad jurídica a todos los bolivianos y que todos puedan llevar sus posturas con la tranquilidad de que va a haber un juez que defina desde la Constitución sus derechos. Ojalá que tengamos un espacio para poder conversar sobre este tema que es tan amplio. Es más amplio. Ministro, ayer cuando se iba a iniciar el tratamiento de la abrogación de la 1386 hubo un intento de la oposición en revisar los dos tercios. Obviamente la oposición no tiene la mayoría y eso quedó solamente en el olvido. La oposición está insistiendo, parece que los cívicos de Santa Cruz, de Potosí también van a insistir con esta posibilidad. ¿Se podrá tratar este tema en la Asamblea? Mira, yo estoy de la mano de mi Constitución estos días porque es un tema constitucional el que planteas. 163 de la Constitución. El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera. Son varios artículos y nos señalan cómo se vota para una ley. El 4 dice, cada aprobación, diputados o senadores, requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Si una ley para ser aprobada por Constitución necesita la mayoría absoluta de los miembros presentes, no podemos cambiarla para incrementar el requisito de los dos tercios. Esto sería inconstitucional. Si la Constitución dice mayoría absoluta, no puede ser ni menos ni más. Tiene que ser lo que dice la Constitución. Quien quiera imponer dos tercios o establecer dos tercios, tendrá que proponer una Asamblea Constituyente o una reforma a la Constitución. El 163 es contundente. Las leyes en Bolivia se aprueban por mayoría absoluta. Sin embargo, es bueno precisar que hubo en el reglamento anterior, el reglamento que modificó en su presidencia, Eva Copa, artículos que tenían una mayoría de dos tercios para poder ser aplicados. Y otros, y en la reforma, se planteó que sea simplemente mayoría absoluta. ¿De qué artículos se está hablando? De artículos administrativos, de artículos de procedimiento del desarrollo normativo. Ninguno de los artículos previstos en la Constitución, me refiero a elegir al fiscal general, al defensor del pueblo, a los magistrados, de hacer juicio, reformar la Constitución, se tocó. Por lo tanto, esos artículos que se han planteado en la Asamblea, en los reglamentos, tenían ya el cuestionamiento de Centarrec, de Erwin Bazán y otros diputados y senadores de Cremos. Y han llevado esos casos al Tribunal Constitucional. Llevando los casos al Tribunal Constitucional, el Tribunal se ha pronunciado en dos sentencias, en la 249 y en la 250, en relación a diputados y en relación a senadores. Los dos reglamentos, cuando van en consulta al Tribunal Constitucional, tienen ya una decisión. El Tribunal Constitucional ha rechazado las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, este tema en los dos tercios, además de tener la previsión de la Constitución, ha sido llevado al Tribunal y ha sido rechazado. No es un elemento que en este momento pueda debatirse siquiera en la Asamblea Legislativa. Las sentencias constitucionales son obligatorias. La Constitución no se cambia por la Asamblea, sino por una eventual Asamblea Constituyente o un proceso de reforma que tiene que llegar inclusive al referéndum del pueblo boliviano. No es un tema que se pueda plantear como el que ocurrió ayer de derogar la ley. El tema de los dos tercios requiere un análisis a nivel constitucional. Ese es el escenario. Lo demás, el paquete de leyes y el punto que tocabas de la Asamblea de la Paseñidad, me parece interesante los puntos que se han definido en esa Asamblea. El tercero me parece interesante. Van a conformar una comisión de notables que haga una revisión de las normas que se están cuestionando en este momento. Yo he visto que esa es una actitud constructiva. Lo mismo la actitud del gobernador de Santa Cruz que está demandando la inconstitucionalidad de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Está llevando al Tribunal Constitucional su pedido de que se declare inconstitucional la norma. Ese es el respeto a las instituciones que debe darse en un país. Que los notables, entiendo que no solo juristas, paseños hablen y omitan un criterio sobre esas leyes, es una manera razonable de construir democracia. Lo propio, presentar acciones de inconstitucionalidad. Es como reencauzamos las decisiones en un país que respeta sus instituciones. Y si me permites, en este último punto, creo que hay que aclarar algunas cosas. No hay ley del inquilinato. No existe ninguna propuesta. Tampoco existe una propuesta de ley de derechos reales. Y muchos de los puntos que se están discutiendo. Por ejemplo, sin ir más lejos, esta ley que ha establecido el Registro Plurinacional de Comercio, está basada en el Código de Comercio. Y hace 44 años, todos los bolivianos tienen acceso a esa información que es de naturaleza pública. Recuerdan los mayores que todos los documentos comerciales se publicaban en los periódicos. Los testimonios con los socios y con la estructura y los poderes. Luego pasamos a la Gaceta Mercantil, que la puede ver cualquiera en el Internet. Y finalmente, Fundempresa, que es el servicio concesionado del Estado, ahora te puede entregar en un CD la información de cualquier empresa. Es decir, la publicidad es la regla del Registro de Comercio. Y lo que ha ocurrido es que el gobierno de la señora Áñez amplió 15 años esa concesión. Hemos iniciado una acción penal por ese motivo, porque no se puede ampliarle la concesión a nadie sin un procedimiento. Y hemos, a partir de esa decisión, cambiado la ley para que el Ministro de Servicio Productivo continúe con esa iniciativa público-privada que ha sido exitosa. Que la mejore, que la fortalezca y que la lleve en el mejor estándar de calidad. Si hay que mejorar, hay que hacerlo entre los sectores público y privado. Y yo creo que esa es la línea que queda clara en ese proyecto de ley. Y te podía hablar de todos los demás proyectos de ley, pero en verdad veo que ha habido muchos temas que no se han analizado desde el punto de vista constitucional. La Constitución también te señala que el mando policial lo ejerce el Presidente del Estado a través del Ministro de Gobierno. Está en el 252 de la Constitución. Por lo tanto, creo que mucho que se ha discutido no ha tenido esa base constitucional. Ministro, la semana pasada conversábamos con una asambleísta opositora y ella decía se nos ha entregado la Ley 1386, la hemos leído, pero el momento del debate se nos ha entregado los anexos o el anexo. Y es ahí donde existían las observaciones, pero al final se aprobó esta ley. Si no estoy equivocado, ayer o hace dos días, el expresidente Evo Morales también hace referencia a los anexos. ¿Qué podemos decir sobre esto? Mire, la ley es una reposición y se ha repuesto al menos cuatro veces en la Asamblea Legislativa. Ha habido la diputada Mireia Montaño en su momento, Lino Cárdenas. Hay cuatro reposiciones. Este proyecto está desde el 2016 en la Asamblea Legislativa y la última vez que se repone ya en esta legislatura es en abril. Estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre que ha tenido el tratamiento en la Asamblea. Siete meses. No es muy complicado pedir en Secretaría General que se le entregue una copia a cualquier asambleísta. Y se entregan esas copias. Ha habido un proceso que se ha ampliado de discusión en diputados, que se ha llevado adelante en el Senado y me parece a mí que la responsabilidad de todo parlamentario, me acuerdo que lo hacía Jimena Costa permanentemente, subía en su página web todos los proyectos de ley, es un tema de interés de cada parlamentario. La norma se remitió en abril y cualquiera podía haber accedido a la misma. Que no lo hubieran hecho o que no conocieran hasta el día de hoy algún parlamentario el contenido de esa ley ya no es una responsabilidad, sino más bien un llamado a mejorar ese trabajo parlamentario y seguir con el diálogo que definitivamente la oposición puede dar. ¿Podría haber planteado estos argumentos en abril? Yo creo que sí. No lo ha hecho y hemos tenido este tiempo en el cual ha tenido esta norma, una discusión y le reitero, no es una norma que se base en un contenido nacional, es una norma que tiene un estándar internacional que no es solo en Bolivia, que está en un texto similar en Paraguay, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México. Hay derecho comparado que respalda la obligación que tenemos los estados de combatir la legitimación y el lavado de dinero que afecta gravemente a toda la región. El tema de lavar dinero es la última etapa del crimen organizado y hay que combatirlo y esto es lo que planteaba la estrategia. Ministro, ¿los asambleístas no están cumpliendo su trabajo de socializar las normativas que generan? Mire, yo entiendo que la asamblea legislativa tiene una serie de obligaciones, la de fiscalización, la de socialización, la de discusión en el parlamento y creo que los espacios como el de ustedes de debate, de crítica, tienen que ser la regla. No debemos asustarnos de que tengamos una mayor discusión de las normas. Mientras mayor sea la discusión previa a la norma y la parlamentaria, vamos a tener una mejor democracia. Jorge Silva, que es el viceministro de Defensa del Consumidor en el tema de derechos reales que no tiene proyecto presentado, ha estado dando una vuelta por todo el país hablando con todos los alcaldes, con las organizaciones sociales, con los vecinos, porque de lo que no hay duda es que necesitamos ajustar el tema de derechos reales, pero esa ley será resultado de un consenso y de una amplia socialización. Hoy Jorge está empando, hablando de estos temas, entendiendo la problemática de ese departamento y de la ciudad de Covija y creo que ese es el escenario del Ejecutivo y del Legislativo, construir normas en un consenso que nos permita que todos estemos satisfechos con ellas. Ministro, muchas gracias por su visita. a las órdenes siempre. Por ahí estaba el...